Invito a todos los puertollaneros y a todas las puertollaneras a que, después de este tiempo de pandemia tan duro que hemos pasado, seamos capaces de poder volver a nuestra querida celebración de la patrona y disfrutemos de todas las actividades que vamos a tener, aunque sean poquitas. Y también invito a que seamos todos prudentes, a que tengamos mucha precaución, a que cumplamos las medidas de seguridad para que ese disfrute llegue mejor y tener la esperanza de que al año que viene tengamos una feria mucho mayor y podamos volver a las ferias que teníamos antiguamente.